El organillero Víctor Manuel Michi Ruiz alegra las calles de Celaya desde hace 15 años. Hace dos semanas tocaba en un crucero de la avenida Juan José Torres Lando, cuando fue remitido a Barandilla con todo y su instrumento. Víctor pagó una multa de 400 pesos. Porque eso me argumentaron, de que pues da mala vista. Le digo, no creo que el organillero dé una mala impresión ante la ciudadanía. Aparte mucha gente nos aprecia, mucha, mucha gente nos apoya, nos valoran el trabajo. En redes sociales circuló la fotografía de su arresto, que recibió todo tipo de reacciones, principalmente de apoyo. Me sentí muy halagado, mucha gente hablando, bueno sí, o sea, molesta también de la forma que nos llevaron. Como él, vendedores, limpiaparabrisas, migrantes y personas que se dedican a la mendicidad fueron retirados de las calles como parte del programa Crucero Segur, implementado por el municipio. Si tienen que regularizarlo, o sea, ciertas personas, es que también venía mucha gente, nosotros nos dimos también cuenta de eso, viene mucha gente de aquí, de fuera de Celaya, que no es de aquí, vienen a trabajar o a veces así, tal vez al delinquir, uno no sabe. Tras la amarga experiencia, este lunes regresó a su puesto habitual en la zona centro. Porque es en el único lugar que nos quieren dejar trabajar y aquí hay mucha gente, muchos compañeros músicos que no queríamos venir a fastidiarnos, pero pues aquí andamos. Ahorita estamos viendo eso, si podemos conseguir un permiso. Ya se nos acercaron varias personas y nos van a echar la mano, bueno, van a ver en qué nos pueden apoyar para obtener un permiso ya que podamos trabajar un poco más libre. Víctor está dispuesto a recibir orientación para trabajar conforme a la ley, pues le urge llevar sustento a su familia. El músico tiene dos hijos de 6 y 11 años y su esposa tiene 8 meses de embarazo. Con información de Luzate e imagen de Martín Rodríguez, correo al punto.